Atención Y regresamos de nuevo Con el ritmo lacanero chiquitita Echele primo Una vez más Suave, suave, suave Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé y le dije mil cositas Y a mí me contestó, ay que cosas tan bonitas La camina la invité para irnos conociendo De repente la besé, ay que amor tan estupendo El papito querendón me decía con su boquita Bésame como tú quieras, me pones la piel Chinita Dime, 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 dime que ya no te irás Dime, 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 dime que te quedarás Dime, 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 dime que me besarás Dime, 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 dime que me amarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!